La mujer de Capodistria. Todos mis ancestros terminaron mal de la cabeza. También mi padre, que además fue un gran mujeriego. Y a viejo, mandó a fabricar en caucho a la mujer perfecta, tamaño natural, que se podía llenar con agua caliente en las noches de invierno. La llamó Sabina, en honor a su madre. Él era un apasionado de los trasatlánticos y por dos años vivió en uno, viajando ida y vuelta a Nueva York, con Sabina y su mayordomo Kelly. Todos los días fueron vistos entrar al comedor, con la elegante Sabina en el centro, como una hermosa borracha. La noche en que murió, le dijo a Kelly, Envía un telegrama de Matthews y dice que Sabina murió en mis brazos y sin dolor. Fueron enterrados juntos en las afueras de Nápoles. Cuento de Lourdes Durrell